Bueno, estamos celebrando los 44 años de Radio Ventisquero y nos encontramos con Oscar Real, a quien queremos felicitarlo y traspasar a todo su equipo este lindo día. Muchas gracias, Rocco. El saludo, indudablemente, es para todos los trabajadores de Radio Ventisquero que nos acompañan en esta celebración del 44º aniversario de existencia. Una radio que hoy, dentro de las que están al aire, en la región de Aysén, se constituye como la más antigua y que, indudablemente, tiene la misión de unir a la gente de Aysén, ser la voz de quienes quieren expresarse. Hemos dicho siempre que esta es una radio de puertas abiertas y queremos, además, decir que estamos comprometidos con las ideas de progreso, con las ideas de fraternidad, con las ideas de progresismo, que significa hacer más grande nuestra tierra y, además, conseguir para sus habitantes lo mejor. Ese es el compromiso y lo aumentamos cada día, a pesar de las dificultades y problemas que debemos enfrentar, como casi todos los medios del país, en este momento. Bueno, felicidades y estamos pintando canas ya. Bastante, ¿qué le vamos a hacer? Los años transcurren y no hay caso de detenerlos. Y se manifiesta de esa manera. Pero vamos a ir con la gente joven, vamos a ir a hablar con nuestra gobernadora que la tenemos acá también, acompañando en un día muy especial. ¡Feliz cumpleaños! Ahí está. Muchas gracias. Gobernadora. Bueno, un día muy importante para... Para la región. Para la región, sí, aquí celebrando, poniendo en valor estos 44 años de historia, de aporte a nuestra región, de compromiso, de reflexión, de entrega informativa, pero por sobre todo de entrega de ese compromiso irrestricto con nuestra región en momentos históricos. Siempre Radio Ventisqueros estuvo, ha estado y tenemos la seguridad absoluta de que va a seguir estando. Así que, larga vida, muchas gracias, con inmenso cariño. Creo que recordamos a muchas voces que han pasado también, que han sido parte de esta gran familia de Radio Ventisqueros. Así que, desde el gobierno regional de Aysén, en representación de todos los consejeros y consejeras regionales, queremos también saludarlos, pero por sobre todo desearles el mayor de los éxitos y larga vida, porque el rol que tienen los medios de comunicación en regiones como la nuestra, medios además independientes, que sabemos todo el esfuerzo que hay detrás y el compromiso que hay con el comunicar, desear larga vida y todo el apoyo por parte nuestra para poder seguir creciendo en nuestra región. Muchas gracias. Le damos las gracias también a la Gobernadora. A ti, felicitaciones, muchas felicitaciones. Hemos venido también con la consejera que está acá, la más joven, para que dé un saludo a Radio Ventisqueros. Sí, muchas felicidades en su cumpleaños número 44. Desde el Consejo Regional estamos muy agradecidos por la labor que hacen todos los días para informar y sobre todo conectar un territorio que muchas veces geográficamente estamos tan aislados, pero la radio conecta y cuenta historias. Me siento muy orgullosa de poder conocer también la historia de la radio, estar acá compartiendo con ustedes y que nos puedan transmitir también toda su experiencia. Para las generaciones jóvenes es muy valorable poder conocerlos y sobre todo darle un valor. Hoy día, como hay tantas redes sociales y tantos medios de comunicación, a la radio que siempre está de forma permanente, dando información muy certera y muy confiable y muy cercana también. Así que muchas, muchas felicidades en su cumpleaños. Ha sido nuestro saludo para Radio Ventisqueros junto a Evaristo Pérez, que hemos venido a saludar también a nombre de Canal 4 y de Radio Coyhaique. Así que muchas felicidades, Radio Ventisqueros. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias.